Vos tranquilita, te veo. No, no, estoy un poco nerviosa. Todos los duelos son difíciles, pero bueno, vamos a seguir con todo por Imer, la verdad que estoy... Mirá quién vino a verte. Vino Francisco Delgado a verte, tremendo. ¡Vamos, Delgado! Gracias, gracias. Están saliendo, ¿no? No. No, no, hoy por hoy nos estamos viendo mucho porque viene a ver al gordito. Dijo que se iba a poner de novio, leí por ahí, no lo veo. Re mal eso, re mal. Malas declaraciones. Feo, ¿no? Te veo celoso. No da, no da. ¿Vos qué decís? Yo también pensé que no daba, pero digo, bueno, lo hice traerá y me está poniendo... ¿Por qué no se arreglan? Tiene un hijo en el medio, un bombonazo. Ya está, ¿por qué no se arreglan? No quiere decir que tienen que vivir juntos, porque si no ya van a pensar, no, tenemos que casar, todo lo que viene, el torre. No. No, claro, tan rápido no, pero... Por eso, pero puede decir... Es el que está ahí medio... Se haga el canchero, Delgado, por favor. No se haga el canchero. ¿Qué pasa? Que no puede estar con Gisela. De novio. Hola, Marce. Buenas noches. ¿Qué hace, Francisco? Ojalá que ganes el fin de semana. Gracias, muchas gracias. Estaría buenísimo. No, vine nada más a ver a la mejor bailarina del Bailando de este año y acompañarla, lejos, la mejor bailarina. Todos son excelentes, pero Gisela... Perdón, está Cintia Fernández, que es la competencia también. Sí, bailan increíble. Gabo es un ídolo bailando increíble, pero Gisela es lejos la mejor, la número uno. No hay posibilidades de un noviazgo, de que... No sé. No, hoy estamos transitando otro camino que está buenísimo, que es el reencuentro con Ian y en eso estamos. Pero mientras... Por ahora es eso que... En algún momento el bebé duerme, ¿viste? Está jugando con los cochecitos. En un momento hace... Se cae y ahí están los dos transitando ese mismo camino. Está en un living lo doy. Y qué hacemos, tomamos mate... No sé. Hoy es Ian y nada más que Ian. Quizás en un futuro, ¿quién te dice? No sé qué voy a hacer dentro de 20 minutos, así que... Temporada juntos hacen. Bueno, señores... Bueno, está tranquila entonces. No, media nerviosita. Y que la venga a ver Francisco, ¿cómo la pone? Y me pone un poco nerviosita, sí. Ah, pero es lindo que venga Francisco. Bueno. ¿El bailando el año que viene lo va a hacer o no? No, me estás invitando. ¿Nadie me invitó? De titulo, poné de titulo. ¿Dónde firmó? ¿Dónde firmó? Dame un papel. Bueno.